Los Tarragona no solamente nos visita acá en el matinal, sino que usted también lo puede hacer, como lo está haciendo Daniel Osez, quien nos tiene hasta ahora noticias desde ahí, in situ, mostrándonos las promociones y todo lo que hay allá en sus locales. Daniel, ya no te sacamos pico, ahora tú nos vas a sacar pico a nosotros. Luis, es que realmente los buenos momentos están hechos para compartirse y ustedes que son tan generosos conmigo, no solamente se quedaron con la invitación en el estudio, sino que me invitaron a venir y yo la verdad es que estoy fascinado porque hoy día voy a tener la posibilidad de compartir y no, no voy a sacar la envidia, voy a ser el encargado de probar los sabores de Tarragona para que ustedes también en el estudio también lo sigan haciendo, y no solamente usted en el estudio, sino también usted en su casa, que hasta ahora comienza a dar hambre. Y fíjense que nosotros después de todo el día de trabajo, de haber recorrido distintos lugares, nos comenzó a generar este gustito por un rico pollito y saben dónde encontrarlo, pero claro, por supuesto, es en Tarragona, y nosotros estamos aquí ubicados ya en el segundo piso del Mall del Trébol, en Talcahuano, porque quisimos venir a probarlo, porque la verdad es que yo miraba en este momento, pasadito a las 11 de la mañana, como ustedes estaban castigando, como saboreaban estos sabores, y yo dije, no, por favor, quiero tener el privilegio de probarlo en vivo, y qué mejor que hacerlo en este momento acá en Tarragona, y me acompaña el jefe de zona de Tarragona, Claudio López. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, bienvenido, ¿cómo están? Muy bien también. ¿Tan contento como usted? Así es, hace ratito estuvimos en el estudio entregando productos, y ahora acá vamos a explicar todas las promociones que tenemos para nuestros clientes. Claudio, le estaba contando a la gente que los buenos momentos son para compartirse, y sin duda, muchas familias se han reunido en torno a Tarragona a compartir, a ese sentir el saborcito de apoyo que, digámoslo, es más rico hasta acá. Sí, obviamente, es una tradición ya, llevamos hartos años ofreciendo nuestros productos a los clientes de Tarragona, y el sabor, pues lo hacemos con cariño, con amor, y por eso el sabor es diferente, tenemos la diferencia. Claudio, mira, tú estás mirando también, al igual que nosotros, las promociones, porque eso es lo que queremos de inmediato conversar a compartirle a ustedes, que a lo mejor hasta ahora está pensando, bucha, no alcancé a hacer almuerzo, bueno, aquí tienen una excelente alternativa, segundo piso del Mall del Trébol. Y Claudio, lo primero que estoy viendo es Pollo Crack, que me imagino que es el favorito acá de Tarragona. Sí, por supuesto, es el principal, el Pollo Crack, es una pechuga o un tuto, ya, que el pollo trozado en cuatro, ya, apanado, ya, exquisito, con papa y bebida. ¿Eso puede costar 3.490 o 3.290? Claro, la pechuga vale 3.490 y el tuto 3.290. Seguimos avanzando y nos encontramos con, me imagino que hoy tiene también uno de los que se está llevando harto a la gente, ¿no?, que son las fajitas. Las fajitas la llevan en este momento, la fajita es nuestro caballito de batalla, ya, y la gente le encanta. La clásica, sobre todo, es la favorita de los clientes. ¿Cuál es la clásica? La clásica lleva palta, lechuga, filetillo de pollo apanado y mayonesa. Uy, es que yo lo escucho, Claudio, y me estoy saboreando, pero me imagino que hay también otras variedades. Sí, tenemos sándwich, tenemos ensalada, tenemos promociones al plato, tenemos los full box y los filet box, que también se llevan harto. Y tenemos nuestras deliciosas empanadas, que son fabricación propia. De las full box, me imagino que igual es una alternativa que se prefiere harto para venir en familia. Sí, por supuesto, tenemos el full box para tres y para dos, y también el filet box para dos y para tres. Vamos explicando uno a uno, porque lo más probable es que alguno nos está viendo en este momento y esté diciendo, ya, a ver, yo quiero este, pero no sé qué tiene. Ya, por ejemplo, los full box están confeccionados con empanadas, nuggets, papas, bebidas y fajitas o sándwiches. Ya, y el pa tres es también sándwiches o fajitas. Ya, lleva empanadas, bebidas y papas fritas. Oiga, pero yo lo estoy escuchando a usted, Claudio, y estoy viendo las imágenes y me estoy saboreando. Pero nosotros le contábamos a la gente que no solamente veníamos a mostrar promociones, sino que usted me decía fuera de contacto que la idea es probar algo. Sí, por supuesto, estamos preparando ahora la promoción que tenemos nosotros, que son dos fajitas o dos sándwiches más papa regular más bebida por 2.990. Y eso más menos en tiempo, ¿cuánto debiese estar listo? Se debería demorar no más de siete minutos. No más de siete minutos, a ver si me pueden ayudar con cronómetro en mano. Vamos a ver cuánto es el tiempo que se demoran en preparar estas exquisites. Mientras tanto nosotros seguimos conversando, porque me llamó también la atención estos que son, por ejemplo, tipo de ensalada, porque más de alguno dirá, sí, pero es que hay tanta grasa, a lo mejor es que hay que cuidar la línea. ¿Esta también es alternativa? Sí, por supuesto, tenemos la alternativa de la cosecha del huerto. Tenemos dos tipos de ensalada, la ensalada César y la pollo palta palmito. Y también tenemos la suprema ensalada, ya que es una pechuga de pollo adobada con tomate, palta y lechuga. Excelente. ¿Y cuál es la de esa, por lo menos, la que la gente más prefiere? La César y la pollo palta palmito son las que más se llevan. La César, esa me gustó, porque esa tiene pollo palta palmito, entiendo. No, la César lleva filetillos de pollo, crutones, lechuga y queso rallado. Ahora, la variedad es que las ensaladas pueden ser o con pollo a la plancha o con pollo apanado. Pero, contémosle a la gente, más o menos los precios, para uno pensar que a lo mejor alguien viene de familia, ¿cuánto más o menos debiese gastar en decir, con esto quedo, pero feliz? O sea, con esto dejo, por ejemplo, el fin de semana feliz a mi familia. Por ejemplo, tenemos los full box y los fillet box, que son una alternativa para dos y para tres personas, bastante económico, ya 5.490 o 6.990. O sea, por menos de 6.000 pesos, mi familia puede quedar feliz. Sí, perfectamente. Ahora, por supuesto, lo mismo, ¿cuáles son los días en que la gente más viene o los horarios quizás donde se prefiere más venir acá a Tarragona? Los horarios es la hora de almuerzo, ya, y los fines de semana también es la hora de almuerzo. Entre las 12 y las 3 de la tarde es donde tenemos mayor afluencia de público. O sea, ese es el horario, el horario de almuerzo siempre. El horario de almuerzo es nuestro pick. Y la hora de 11, más o menos, entre las 7 y 8, cuando es la semana, cuando la gente va saliendo de su oficina, pasan a darse un gusto a Tarragona. Claro que contémosle que nosotros estamos ubicados en el segundo piso del Mall del Trébol, pero no solamente Tarragona está aquí, Tarragona además va recorriendo distintos lugares. Sí, acá en la zona tenemos 6 locales, está Mall Plaza Bío Bío, Arauco Coronel, líder Arturo Prat, líder Autopista y Santa Isabel Talcahuano. Oiga, pero mire, esto es televisión y la magia del tiempo pasa así, y usted nos dijo 7 minutos, pero parece que están listos ya. Sí, estamos listos. ¿En serio? Sí, está listo. Oiga, no, pero es que, miren, fíjense ustedes mis ojitos como comienzan a brillar en este momento, porque, no, es que esto es realmente una maravilla. Está listo esta promoción que ustedes estaban saboreando en el estudio, pero como ustedes son tan gentiles, no solamente se quedaron con la invitación allá, sino que ahora tenemos la posibilidad nosotros acá a Unida Móvil de probarlo, para que usted vea que realmente estamos hablando de un rico plato que usted se puede servir. ¿Por cuánto? 2.990. ¿Qué opciones tiene? Las dos fajitas, más la papa frita y la bebida, o también tiene la opción de las dos hamburguesas. Y miren, esto es tan rápido que ya están preparándolo para que nosotros podamos disfrutar, Claudio. También puede ser mixto, puede ser una fajita y un sándwich. Ah, ¿se puede armar también? Sí, también se puede armar. ¿Y en este caso va a ser? Una fajita y un sándwich. Oiga, pero, ¿usted cree que yo me pueda comer todo eso? De más, sí, de más, de más, está exquisito. Que uno lo pruebe y ya no para de comer. Es que eso es lo que pasa en realidad, cuando uno viene a Tarragona, lo prueba. Nosotros, hay que confesarle a Claudia, el otro día cuando nosotros vimos la promoción de las dos fajitas, o las dos ciertas hamburguesas, dijimos con los chiquillos del canal, vamos a ir a probarlo y certificarlo. Y la verdad es que las dos fajitas duraron menos que un candy en la mano. Así de rápido, porque el sabor es realmente exquisito. Y eso hay que decirlo, ¿ah? Sí, por supuesto. El sabor es único. Ya somos únicos en el sabor, es un secreto. Y por eso la gente nos prefiere. No, que no puedo dejarle preguntar esto. El suyo, el que usted me dice, este es mi favorito, sí o sí. El cuarto de pollo. El cuarto de pollo con papi de guía para mí es favorito. Excelente. Y nosotros ya, fíjense que está... Oh, pero es que, Claudio, mire, mire qué maravilla, por favor. Yo sé que usted en su casa en este momento, a lo mejor, o en su oficina, o donde se encuentra trabajando y me está observando, y está mirando esto y va a decir, Daniel, qué envidia siento por ti. Pero no lo piensa así. Solo pensemos lo que yo lo estoy probando, para que usted después se venga a asegurar. Claudio, ¿usted me permite poder... Por supuesto, adelante. ¿Sí? Sí. Lo siento, lo siento, pero... A ver, vamos a partir con las papitas primero. No, es que esto está exquisito. Delicioso, pero ¿saben con qué voy a seguir? Voy a seguir con la hamburguesa. Yo para esto sí necesito dejar el micrófono de lado. Un segundo, Claudio, si me lo cuida un segundito, porque... Yo lo sostengo, no es problema. Mira, el sexy Daniel Osses comiendo una sexy hamburguesa de pollo. Nosotros también acá en el estudio tuvimos la suerte, Daniel, de probar y pusimos esa misma cara. Nosotros estamos muy contentos de que tú tengas esa oportunidad, porque claro, cuando tú llegas, ya no queda, porque aquí todo el equipo comemos. Y tú tienes esa posibilidad ahora. Y usted también tiene su posibilidad de ir en los distintos malls, en los distintos lugares. 2.990, tremenda promoción y puede mezclar ahí también. Así que siga disfrutando, Daniela. Ahí está. Sí, no, 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 no. Ya, sí, con esa cuestión. Full comer. Oye, pero nosotros ya conozco a mí mismo los salados.